A tu bola, 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 a tu bola. Buenas tardes. ¿Qué tal en fin de semana, familia? Mucha playa, seguro. ¿No has ido a la playa, Miren? No he ido a la playa. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Pero seguro que la gente en lista ahí sí que ha ido. Ellos seguro que han ido a la playa, incluso a lo mejor hay más de uno que ahora está en la playa viéndonos a través del móvil. Ojalá, a mí me encantaría. ¿A ti te gustaría? Hacemos un cambio radical, ¿no? Un poco. Sí. No me gustan las músicas de magia estas que nos ponen cuando vienen magos. Porque tú ves que eres muy miedosa. Sí. ¿Y qué va a pasar hoy? No lo sé. ¿Por qué no le damos paso y que nos lo cuente él? ¿Estás segura? Sí. Yo creo que va a hacer algo contigo, Mónica. No me va a hacer nada a mí. Eso es lo que tú crees. No me va a hacer nada. Yo he hablado con él por Twitter. Que no va a hacer nada, hombre. Vamos a darle paso ya. ¿Le doy paso? ¿Segura? Sí. ¡Qué estrella! ¡Jordi Magomero! Bienvenido. ¿Qué tal? Ah, que no me vas a hacer nada. Bienvenido. Nada que no quieras. ¿Ves? ¿Ah? ¿Tú qué quieres? Yo quiero que me proponga y yo ya le digo si quiero o no. Bueno, he traído unas cuerdas para luego. Podemos atarnos y hacer unas buenas cosas raras. Ah, mira. Ah, bueno. Que estén permitidas dentro del horario infantil. Claro, claro. Vale. ¿Sí? Yo si está permitido dentro del horario infantil, sé que quiero. Puedes hacer con ella lo que quieras. ¿Qué tal? Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. No hemos bailado ni nada porque esta canción es un pro bailado. Sí, son un poco tétricas estas canciones, ¿no? ¿Verdad? Que ponéis como de magia y tal. Hay magia muy divertida también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo quiero que nos haga otra cosa. Sí, sí, yo quiero que nos haga otra cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que nos ha contado de escapismo? Pues, pues, pues vamos a ello. Voy a necesitar que me ayudéis los dos. Vale. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? No, que va. Perfecto. Mira, yo he traído conmigo un, para dar honor a Houdini, ¿no? Lo que decíamos antes. Sí. Unas, dos cuerdas. Vale. Cuerdas que se caracterizan básicamente por tener cada una de ellas dos puntas y un centro. Porque si fuera una cuerda con dos centros y una sola punta sería una cuerda muy rara. Pues sí. Sí, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. De ahí fe. Entonces, mira, como vamos a necesitar ponernos uno a cada lado, ¿qué importaría a uno de vosotros poner? Miguel, ¿te pones ahí? Quiero que... Apartamos esto. Sí. Por si acaso. Mónica, quiero que confirmes que la cuerda es rígida, son fuertes, son resistentes, ¿eh? Sí, sí. Tira, tira ahí. Perfecto. No le gusta tirar a Mónica. Y Miguel, tú comprueba ahí también. Sí. No tienen... No tienen imanes o cosas raras. No, no. Voy a necesitar, perdona. Déjame ahí un segundín. Voy a necesitar también que reviséis mi chaqueta. Ajá. Cuida con Miguel que a la que te despistas te puede robar la carta. La cartela, ¿no? ¿Está la cartela? Cuidado que soy mago yo. A ver si se la voy a quitar yo luego a él. Quiero que, por favor, revises aquí también. No tiene absolutamente nada. No. No se la rugues tampoco. Más allá de los agujeros para los bolsillos y las mangas, ¿no? No hay nada. Mónica. Nada, es normal. Perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Quiero que cojáis... Coge de las puntas. Coge de las puntas ahí también, Mónica. Y quiero que las introduzcáis por las mangas. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. A ver, estira un pelín, un pelín, solo para que aguante. Ahí, aguanta un pelín. Un poco más de aquí. ¿De aquí, de aquí? ¿De aquí? Sí. A ver, sube un pelín, sube un pelín, sube un pelín, sube un pelín. Básicamente es para pasar yo. ¿Sí? Vale. Me la voy a colocar, ¿eh? Me voy a colocar la chaqueta. Es la parte más difícil. ¿Puedes bajar un poco, Mónica? Sí. Gracias. Ahí está. Suelta a Miguel, suelta a Mónica. ¿Estoy elegante? Sí. ¿Estoy elegante? Sí. ¿Sí? Vale. Un amigo me dice que cada vez que hago este juego le recuerdo a Spiderman con el aparato ese roto, ¿sabes? Ah, pues sí. Entonces... Yo te iba a decir lo comía, si le daban... ¿Lo comía? Ah, bueno, sí, también. Lo comía. Entonces, Miguel, tú coge una de las dos cuerdas, la otra la sueltas. Y yo también. Mónica, tú también. Y haced un nudo aquí delante. Un nudo. Entre las dos. Entre las dos cuerdas. Venga, Mónica. Ahí está. Pero fuerte el nudo, ¿eh? Dale caña. Ahí está. ¿Aprieto fuerte? Bueno, dale la punta a él. Toma. Dale la... Vais a tirar fuerte, pero cuando yo os avise, ¿vale? Vale. Porque el otro día practicándolo en casa, no estaba preparado, me cogió con los pulmones vacíos y no podía respirar, ¿vale? Quiero que cojáis también la otra cuerda. Sí. ¿Vale? Pero las dos cuerdas con la misma mano. Ah, vale. Ahí está. ¿Vale? Y tirar un poco más, tirar un poco más, tirar un poco más. Ahí está. ¿Vale? Entonces, se trata de que me voy a tener que intentar escapar de aquí, ¿vale? Con lo cual, cuando yo cuente tres, vais a tirar muy fuerte. Si te puedes tirar un pelín más para atrás. Sí, tanto. Y coger fuerte, ¿eh? Coger fuerte de... ¿De las dos? Sí. Cuando él cuente tres, Miguel. Cuando yo cuente tres, ¿eh? Pero coge con las dos manos, ahí como con fuerza, ahí, ¿vale? Sobre todo cuando cuente tres, que si no me voy a quedar aquí como un pollito así, ¿eh? Y aprovecho que estoy así para pedir, por favor, que salga. ¿Eh? ¿Vale? A la de tres. Venga, vale. Una, dos, tira fuerte. ¡Tres! ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Bien, no? ¡Qué fuerte! ¿Cómo lo has hecho? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿esto lo podemos hacer con Mónica y no soltarla? No. Como ella no va a saber salir de aquí. El problema es que no lleva chaqueta. Claro. Entonces, claro, así va a ser difícil. Estoy flipando, ¿cómo lo has hecho? Si tenía por dentro de las mangas. Espero que bien, espero que bien. Porque si ahora se me cae un brazo, ahora va a ser un problema. ¡Qué fuerte! Me caigo y todo, qué fuerte. Toma, toma. ¡Madre mía! Yo es que alucino. ¿Sí? Yo es que alucino. De verdad. He flipado. Alucino. Pero no me lo esperaba. Yo esperaba que te fueras a soltar luego o algo. Que desapareciera. No sé, no sé. Pero si os lo he dicho, que me iba a desatar, ¿no? Pero yo no pensaba que fuera el momento en que tiráramos. ¡Qué gracia! He flipado, de verdad. Es que es alucinante. Muchas gracias por tu visita. De verdad, nos dejas impresionado. Con la boca abierta. Sí. Muy bien. Y nosotros nos vamos. ¿Sabes qué, Mónica? Nos vamos bailando la canción que tanto te gusta. La del socorrista. Me encanta para ti. ¡Hasta mañana, familia! Mañana más aquí en Atuola. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! De pronto una voz que dice, camarero, por favor, síbame una cerveza. No aguanto este calor. Y le dije... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!